hola bienvenidas chicas que tal que gusto saludarlas una vez más hoy les comparto ideas para combinar una chamarra de mezclilla ya que es una prenda muy necesaria y tal vez ustedes necesiten alguna idea para combinar este tipo de prendas la chamarra de mezclilla es básica en nuestro closet y aquí yo les voy a mostrar diferentes maneras cómo pueden combinar esta bonita chamarra ya sea en color azul negra o tal vez otro tipo de colores hoy les comparto estas bellísimas imágenes espero que les gusten y les puedan servir para combinar su ropa y crear unos outfits muy bonitos chicas que les parece y 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